Me voy a echar mi primera partida gente, me voy a echar mi primera partida de Free Fire en la nueva temporada, ok? Esta va a ser la primera partida que juego de la, bueno, de la nueva temporada no, de la nueva actualización El observatorio wey, la primera partida de la nueva temporada de Free Fire Bueno de la, ay como sigo con esa mamada Primera partida de la nueva actualización de Free Fire gente, vamos a ver que tal sale Sobres pues, a ver vamos a caer en el nuevo, mira aquí está wey Lo bueno que me tocó este mapa El observatorio, es el único lugar nuevo que han puesto, verdad gente, en este mapa Creo que no voy a poder aterrizar ahí, pero voy a intentar caer pues en Bimasaki Y después irme moviendo, no, hacia el observatorio para, para ver que pedo gente A ver que sale banda, vamos a ver Cambio el título amigo, eh, no lo había cambiado ya wey Squats con Bwez en Free Fire dice Si está bien, no wey, supone Si, está bien Vale wey, vamos a movernos, a ver que pedo Yo no lo pude abrir en todo el día y recién lo estoy actualizando Dice, ah dale Tina Metieron bastantes cosillas, eh, está interesante la nueva actualización Vale gente, ya caímos La otra vez, jugué una partida con la solo de la P90 y me salió bien Chidori M10 ¿Qué más tenemos por acá? Ok, el chaleco de donde, nivel 1 gente Let's get it Y vamos a irnos moviendo a Catulisigua para ver este Para ver el observatorio, ¿no? ahorita A ver si llegamos al observatorio a ver que se arma Yo la actualizé, ya tengo el traje del sombrero loco, ya soy diamante 3 En el oro, en el oro royal, wey En el lucky royal de oro que es la El sombrero loco, wey Es el pinche sombrero loco ese de Alice en las País de las Maravillas, wey Este, metieron Unas tarjetitas que son para subir de nivel tu personaje más rápido Eh, unos tokens que son para que te den doble de De puntos en las clasificatorias Eh ¿Y qué más metieron gente? Vale gente, vamos a seguirnos moviendo, vamos a ir por el botiquín Ya tengo a alguien atrás, pero tengo miedo Y voy a poner esta mina por aquí Che boludo, vaya mina, loco Ok, a ver si se muere gente en la mina No creo que se vaya a morir en la mina, la verdad Wey, ahí viene Ok, sharon No, 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 no Wey, ¿cómo me quitó tanta vida? No, 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 no No boludo, por favor, por favor, por favor, aguanta Eso es mamón No, wey, era mi peda Chaval No hay peda wey Vamos a darle Voy a darle otra más banda Porque el chile me parece una partea muy mala Ok, me voy a ir gente, me voy a ir Me piro vampiro Yo lo que quiero ir es al observatorio Así que, bueno, me voy a, me voy a pirar, ¿no? Me voy a, me voy a alargar Rápido Yo te dono mi cariño Claro, creo que las dono a usted ¿Sabes qué es familia? Ah, perro Arre, arre, déjalo Me contestó un vato, wey El plebe también nos iba a donar una sala No has grabado y por qué has estado muerto ¿Qué dice el, me dice el vato, wey? A ver, aguanta Creo que un vato me dijo que por qué no he subido videos Y no he hecho directos en Twitch What the fuck? Aguanten, gente Eso está, eso está paranormal, gente Bueno, wey, vamos a, vamos a ir a esta madre Y llegamos, gente, al observatorio, compañero Vamos a, vamos a agarrar el honguito, wey Y vamos a ver si hay gente por acá ¿No has grabado, dice? Verga, un vato me dice que por qué no he grabado videos, wey Ni, ni nada en el canal de YouTube Ni nada, wey Lo que son las notificaciones, gente Ok, AN-94 Según yo, gente, la AN-94 la nerfearon En la nueva actualización también Según un videito que vi por ahí De las novedades de la actualización Pero bueno, gente Este es el nuevo, la nueva ubicación de Free Fire Es el observatorio Como ven esa madre, pues es El observatorio Y pues esta es la nueva ubicación de Free Fire Ok, vamos a agarrar el casco Esto es lo nuevo que han metido, chavales Ok, ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a lootear un poquito más Mochila nivel 2, una mina ¿Qué más? Balas de AR Uy, una fama, wey Es mi... Es mi arma favorita realmente de todo el juego, la verdad Y si mejor juegas a PUBG Mobile Eh... Nah, Free Fire es lo chido, wey Aparte, pues ya Ya tengo una comunidad Eh... Una mini comunidad, pues ya De Free Fire En YouTube Y aquí en Twitch Entonces, pues Free Fire es lo mío, ya ¿Qué pedo eri, wey? ¿Cómo andamos, compa? Vale, gente Pues... Eso fue todo Por aquí Pero bueno Ya looteamos el observatorio, gente Así que... Bueno, voy a agarrar un poquito más de healing Y vamos a ir a... Vamos a ir a... Al punto, ¿no? Que ya va a reducir esta cosa Uy, hay un carro aquí Uy, viene uno en una moto También quiere ver ¡Iy! ¡No, wey! ¡No, no, 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 boludo! ¡Ay, chaval! ¡No, no, no! Me quiero atropellar, wey ¡No seas mamón! ¡Ah, wey! ¡Wey, pobre vato! ¡Oh, no! ¡Wey, por qué hizo eso! A ver, ahí está Me voy a quedar con la P90, gente Porque... Bueno, no sé, wey Es que las dos son muy buenas Me gusta mucho la P90 y la MP40 La verdad Me voy a ir en moto Porque está más chida Eh... Porfa, D, Edgar y Cecilia Forever Son novios y fans tuyos ¡Ah, caray! Bueno, pues un saludo ¿Qué? No, ¿qué dice? Edgar y Cecilia Forever ¡Ah, huevo, huevo! Forever the life Acabo de subir a Diamanco Con 116 puntos ¡A la madre, wey! Te compraste lo de los puntos dobles ¿Verdad, wey? Un saludo de Master, wey Estaría bien que en la próxima actualización Subieran más los gráficos Pues sí, wey Pero fíjate que... Yo creo que lo de los gráficos No lo hacen No porque no quieran, wey Sino porque... Pues ya sabes que... Free Fire, wey Eh... Es también bastante jugado Porque es un juego Que en cualquier celular Te corre, ¿no? Porque como no ocupa Mucha potencia gráfica En cualquier celular Lo puedes jugar realmente, wey Entonces eso es beneficioso Pues para mucha gente Que a lo mejor Es de bajos recursos Y no tiene para comprarse Un celular tan, tan bueno Como yo, wey Que tengo un Prime De un Gigabyte de RAM Este... Pues ya eso Ya le sirve, ¿no? Yo creo que más que nada Es por eso, wey Pero yo creo que en un futuro, wey A lo mejor en un... En unos meses Tal vez en un año, wey Eh... Seguramente le metan Alguna mejora de... De gráficos Al Free Fire, wey Pero pues ahora sí Que lo van a hacer Conforme... Pues se haga más económico Tener un celular De más RAM O así, ¿no? Digo... Creo que sería lo más lógico Pero más que nada Yo creo que es por eso, compa Porque es un juego Que... Que se puede correr En cualquier celular De gama baja, wey Ah... Que grosero eres Hoy es mi no cumpleaños Y no mi pastel, dice Hoy no más Latina también dijo Lo mismo ayer, wey What the fuck ¿Qué onda, pinche Oscar? Escuché un carro, wey Pero no sé dónde ¿Para qué sirve la plataforma? Ah, dicen que con esa madre Te vas a poder mover Más rápido por el mapa Ya que... Haz de cuenta que... Pues sería como la de Forna Yo creo, wey En esa... Uy, wey ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, boludo Vale, gente Se muerto Vale, gente Ahí está Perdón por la alerta esa Que a veces sale, gente Creo que es a veces Cuando se suscriben A mi canal de YouTube Y... Y aunque la apague Sigue saliendo, wey Pero pues la tengo Cuando hago directos En YouTube Y así, wey Bueno, vamos a tirar Esta madre Ok, vámonos Adivina qué dice ¿Qué pasó, wey? A ver, cuéntame Cuéntame, chaval Pues vamos bien, gente Top 13 Dos kills Está bien Está bien para hacer La segunda partida Porque la primera Pues la verdad Sí salió muy fail Pero... Bueno Yo cumplo años El sábado Dice... El slow El sábado, wey ¿Cuántos años cumples? 16, no, wey ¿O qué? Sí, no Que yo sepa Cumples como 16 Ok, ahí va otro Otro vato Gracias por el follow, Mariana Vamos a ver Qué onda, gente Que yo qué Que tú también Dijiste lo mismo Que al Oscar De que Porque no te Felicité En tu no cumpleaños Ayer Vamos a irnos Moviendo Viste que Free Fire Se copió del baile De Fortnite Eh, no No había visto eso Llevo 20 minutos Y no me ha saludado ¡Ay, la mía! Hoy no más Hoy no más Free Fire Pobre como yo Pugiu Mobile Niño de papi Fortnite Le sale Y no está por el culo Uy, no Ahí viene ahora En carro Un monstruo Que mamada Ahí está Ok, están peleando Unos vatos Por allá Ponernos Al tiro Banda Ok, voy a hacer Algo rápido Vale Creo que están por ahí Sí, mira Ahí estaba el vato ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi We Uy, el vato se fue We Pues está por aquí Cerca Está dentro De la De la casita We ¿Dónde estás Mamón? Te odio Un saludo A la verga Para la mía Oh, chaval Un saludazo Un saludazo Porque al albino Se le sube la fama Y no la saluda Y tiene que pagar Por su saludo No te vayas Mamón Tener que pagar Para el saludo Sí, we Te digo Porque ahora Todos como que Les agarró Por usar Carro Banda Todos los que he matado Fuera de pedo Todos, todos Todos los que he matado En esta partida O sea, dos personas Nada más Y bueno Sin contar este que Todavía no lo mato Pero lo voy a matar Soy el mejor Obviamente Siempre aquí Para apoyarte Ese gracias Uy, no Ya se lo rompí, we Ok Pero ese vato No sé qué está haciendo Con su vida, we El chile Ahí está, we No, creo que es bot Creo que es bot No Palud Amigo Ay, no, 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 no Pues para ser bot Usó Muy bien La granada Compa Creo que ya se gilió No estoy seguro No Es neta Bueno, GG Gente Está bien, está bien Bueno, estuvo buena la partida Tampoco estuvo tan mal Llegamos a top Top 6 Así que bueno Pues GG Gente Nice Primera partida De la nueva Actualización ¿No? Con el nuevo mapa Bueno, con la nueva ubicación Que sería esa madre De esa cosa GG Gente